¡Como esto! ¡Tranlo pa' acá! ¡Viva! ¡Tranlo pa' acá! ¡Dámelos! 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 ¡No, Miguel! ¡Dámelos! ¡Dígamelo, digámelos, digámelos! ¡Ah! ¡Adi, corre! ¡Quité esto! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Suelta, truco! ¡Oye! 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 a la hora a la hora de la que tiene una mujer no a por ello a por ello No le caigas una gota al cabrito de él, eh. Así, así, así. Ahí, ahí, ahí. ¿Y eso qué es? ¡Ahora sí! ¡Venga, fuente! ¡Otro fuente! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Cambio ya le he visto un repos! ¡Arriba! ¡No, la cámara no! ¡Abajo!